Esto, nos llegó el sillón, nos llegó el sillóncito, excelente, vamos, lo estamos esperando hace ya una semana, lo estamos esperando hace ya una semana, esto, la cámara ya está enfocando lo que es el sillón, bueno, no voy a estar agachando ahí por un poquito, lo estamos esperando hace una semana para hacer el tutorial del armado, bueno, yo, yo, yo he tenido estos sillones y muchas veces he buscado en Youtube como armar un sillón de estos, porque todos queremos tener un sillóncito elegante para poder, para poder trabajar, entonces lo vamos a destapar, lo vamos a destapar y vamos a revisar que venga completo, bueno, a revisar que venga completo, tenemos que estos sillones, que vengan todas las piezas, que venga la, que venga la, que venga el, se me olvidó, ¿cómo te llama Gustavo? La base, la base, que venga el hidráulico, el hidráulico y todo eso, bueno, esto, muchachos, pónganle cuidado muchachas, estos sillones son muy bonitos, son muy bonitos, tenemos que armarlos, tenemos que armarlos, vienen desarmados, acá la parte de arriba viene la, lo que es la, cuando lo vayan a armar, tienen que tener un compañero para que les ayude a armarlos, porque son bastante pesaditos, bueno, solitos siempre nos queda un poco muy difícil, la parte de arriba viene lo que es la, la, de espaldar, muy bueno, nos aseguramos de que le funcione la cabecera, ahí está, la pasamos por acá, la pasamos por acá a un ladito, y empezamos a sacar, viene con una, con una proteccioncita aquí, miren, vean, una, una, viene con una, una esponjita, bien elegante, viene con una esponjita bien elegante, eh, hay que ver, aquí viene una cajita, si lo me estudié, lo hice, destapamos a leer la cajita, a ver que tiene, vamos a ver que piecita tienen acá, esta cajita, decidí hacer este tutorial del armado de este, de esta, de esta silla, porque la, la, hacen, hace unos años, hace un tiempo, compré un sillón de estos, y, bueno, ese es el estribo, como lo pueden ver, este es el estribo, donde uno pone los pies, donde el cliente pone los pies, bueno, los vamos dejando por acá a un ladito, donde vamos a, a, a atendernos para, para empezar a armar, aquí en esta caja, eh, vamos a ver que viendas, en esta caja, aquí estuve buscando en YouTube, como armar el sillón, y la verdad, la verdad, no encontré cómo, me puse hasta que lo armé, lo armé yo solo, con la ayuda de otra persona, y lo armamos, bueno, aquí está, eso, y bien apresado, hacemos eso, eso, aquí está, este es el, ese es el espaldar del estribo, miren, estoy en esta manera, ok, ahorita, ahorita le damos la humita, la varillita del, para uno reclinar el, el sillón, ok, otras conguitas, miren, vienen, vienen empajaditos, vienen, vienen empajaditos, ahora sí vamos a mirar, a ver aquí, como nos, aquí otra cosa, viene acá, ok, miren, miren, miren el casquito, este es el para, para que se esconda del hidráulico, para que se vea brillante, o sea bonito, y viene por aquí, viene otra cajita, vamos a ver, este es el hidráulico, este es el hidráulico, miren el, bueno, viene bien, bien protegido, está de maderita, trae colchoneticas, para que la, para que no se dañe, viene bien elegante, bueno, entonces, aquí está, miren, aquí está, yo a esto le llamaría calapié, como el de las motos, porque le llamaría calapié, porque es donde pongo el pie, para poderlo, para poder, para que la palanca, como la palanca que subí y baja, pero le pondría calapié, bueno, viene, viene con bastante, con bastante, esa palanca, mira, tiene bien protegido, para que, pero sí, aquí está, el estribo, el estribo, disculpen, el hidráulico, mírenlo, este es el que más pesa, el hidráulico, esto, para cuando lo armemos, va acá, va a mirar, cómo va la grabación, si nos está grabando, yo estoy grabando, y no se está viendo nada, cierto, mírenme acá, ahí, qué va a ser lo que hay más, mírenlo, me toca acá, me toca subir acá, mírenlo, este es el estribo, este es el casquito, para, para poder, para tapar el, 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 el hidráulico, este es el hidráulico, mírenlo, está bueno, este es el que más pesa, ok, vamos acá, sacando todo esto, vuelvo y repito, miren, esta es el, esta es la, la palanca de reclinar, la barilla, esta es la protección del estribo, miren como lo ven, se ve bonito, se ve, es, es niquelado, y aquí está el estribo, miren, el estribo, bueno, aquí está el estribo, a ver si se despegó, miren, aquí está el estribo, ok, entonces, disculpenos acá, que es que aquí nos tocó, y no, eh, ahí sí como dice el cuento, inventárnosla, para poderles grabar, este, este, este tutorial, ok, una meleta, espérenme un momentico, mis diamantes, ok, ahí acomodamos el dispositivo, para poder seguir grabando, ya les mostré, pues aquí ya viene, lo que es el, el, el sillón, este ya lo sacamos, mirenlo, el sillón, aquí viene, aquí viene otra cajita, pequeñita, estos son los tornillos, para armarlo, la cajita pequeñita, estos son los tornillitos, ah, el manual, que curioso, el otro sillón, no me traía manual, este si me trae manual, ya lo ven, es un off, sillón on off, mirenlo, entonces aquí nos dice, como lo vamos a armar, así mismo vamos a empezar, ahorita a armarlo, viene, en esta cajita, viene lo que son los, todos los tornillos, bueno, y va la, ¿qué más viene por ahí? nada, ¿qué más? 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 lo más bonito, lo más bonito, lo más bonito, claro, el disco, el disco de, el disco de, este, ¿cómo se llama? ¿de Marvel? de Capitán América, de Capitán América, mírenlo, aquí está, le damos acá, para que hay unos tornillitos, que creo que, nos pueden servir para algo ahorita, por lo menos la cajita, y nos vamos a armar, bueno, ahora, tenemos el aro, ¿bueno? el aro, encima del aro, va lo que es el, el, el hidráulico, él trae aquí, unos tornillitos, estos cuatro tornillitos, son los que van, estos cuatro tornillitos, estos cuatro, si los pueden ver, que vienen acá, vienen con sus tuerquitas, esos vienen, esos, esos deben de ir ensampladitos, en este, en estos cuatro huequitos, que tiene el, el helado, ¿ya lo ven? entonces, ¿cómo lo hacemos? lo ponemos de esta manera, miren, creo que ahí se aprecia un poco, sí, ahí se aprecia, entonces, lo ponemos, quitamos los tornillitos, ya se cayó la primera, guardamos acá, las guarditas, y tenemos que armar primero que todo, lo que es la base, bueno, la base para poder ensamblar el sillón, mirenlo, entonces, va de esta manera, va de esta manera, van ensamblado acá, ya se abran ahí los cuatro tornillitos, ¿qué hacemos? lo cogemos, y lo volteamos, un poquito, aquí, por eso necesitamos que nos ayude, para que nos lo ayude a tener, miren, entonces, ponemos, ponemos de una, de una arandelita, una arandelita, y ponemos uno de los, de los de las torquitas, bueno, y lo vamos asegurando, la arandelita, van a creer que la vez pasada, no me la creen, no me la creen, estoy buscando un tutorial, como armar un sillón de estos, y no encontré uno que me, que me dejara contento, que me dejara contento, y seguimos, recuerden que a mi no me gusta editar, eso, lo que pasa con los tutoriales editados, es que uno se pierde muchos paso a pasos, y eso es donde uno muchas veces, no entiende, que es lo que toca hacer, ok, tenemos la llavecita, y empezamos a apretar, ahí lo están apreciando, si, lo están apreciando, lo vamos a armar entre todos, lo vamos a armar entre 67,000 tirabanes, yo sé que en algún momento, ¿por qué decidí subir este tutorial?, porque yo sé que, algunos de ustedes, ya tienen este sillón, pero hay algunos, que están pensando en comprarlo, y les va a llegar así, desarmado, y no van a tener, de pronto les va a pasar, lo que me pasó a mi, que no van a saber, cómo armarlo, bueno, entonces, aquí les comparto este, este, lo ponemos acá, para que no lo deje, bien, 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 lo ponemos tan bien, bueno, porque este es el, este es, aquí es donde va, todo el peso, todo el peso del cliente, y por ahí vi, la vez pasamos un video, de un, de un meme, y se ve, aún les parece, que se cargó el cliente, del sillón, ¿por qué?, porque el sillón estaba bien apretado, y se le, se le, los tornillos les desahogaron, y se cae el cliente, y se cae el cliente, que pena, ¿no?, uno siempre se lavar va del cliente, y que el cliente se le caiga el barro, no, 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 qué pesadito, con que ganas de bajar, ese cliente, o no, 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 Listo Ahora que hacemos Lo volteamos, lo bajamos Lo ponemos Ahí nos quedó Voy a ponerlo de esta manera Para que el hidroeléctrico nos quede hacia acá Ok Seguimos Vamos a buscar el El calapé Le dije yo sé que Este Mire Es importante tener una llavecita Un juego de llaves Ya les muestro el cual De este Gracias De este juego de llaves ¿Por qué? Porque en esta parte de acá Trae un tornillo que se llama el de sol No sé cómo los conocerán ustedes Estas entraditas Que son de sol Son de sol Y entonces este lo que nos hace es apretar Buscamos el tamaño que necesitamos Y lo que nos hace es abrojar el tornillo para poder poner El calapé Miren Hasta ahí Ahora si lo ponemos Lo ponemos Lo dejamos Lo dejamos hasta que llegas a los orificios que tiene ahí Lo apretamos Lo apretamos bien Lo apretamos A ver cómo nos funciona A ver cómo nos funciona Nos debe funcionar muy bien El hidráulico Entonces Ya subió Va subiendo Bien Sube bastante Creo que hasta ahí Entonces Vamos a ver si baja Muy bien Aún muy bien Vamos a ver Lo hacemos otra vez para que suba Lo seguimos cateando Miramos Si está muy apretado De esta parte de acá Tiene para Esta parte de acá Tiene para Para uno darle graduación Muchas veces Para que quede más floquito En el momento de darle vuelta A ver Eso lo hacemos A lo que ya tengamos La silla montada Bueno O a veces Es bueno cuando Que lo tengan Un poquito apretado Ok Ya tenemos aquí El El sillón Ya casi todo armado Lo bajamos Gustavo Por favor Lo bajamos Ya lo tenemos acá Ahora sí Procedemos a poner este Entonces En el sillón Sillón Donde la Sobre 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 la Hidrádico Aquí es donde necesitamos La ayuda De compañero Cuatro Cuatro Yo siempre tengo un lema Yo tengo un lema Yo tengo un lema Que donde hay hombres No mueres mujeres ¿Qué? Donde hay hombres No mueres mujeres ¿Qué? Gustavo Donde hay hombres No mueres mujeres Viernes Bueno Miren No, espera Pusimos La entrada Ahí está El tornillito Para acá Lo quiero Para acá Lo bonito Ahí Ahí fue Ahí fue Ahí fue Ahora me voy a la cajita Donde venían Todos los tornillitos Y entre esa cajita Debe venir un tornillito Que necesito Específicamente Y creo que no me llegó No, no, no No he dicho nada Si me llegó Aquí está Va ensamblado Entre un tornillo Entre ese huequito Donde tiene una Una pestañita El huequito Donde ensambla uno La Es este tornillito Mírenlo Específicamente Es este tornillito Este Si lo aprecian No Aquí lo estoy mostrando Es este Ese tornillito Va ensamblado En un huequito Que tiene acá Esta parte En esta parte De acá Que es el tornillito Que nos va a servir Para que el sillón quire Para que el sillón quire Entonces Lo bajamos bien Y ahí nos quedó ¿Qué hacemos? Ponemos ese tornillito Ese 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 Cocito Le damos un vuelvecito Aquí si es necesario Se tiran al suelo Aquí Aquí pasamos a utilizar Las 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 Oiga Mira Póngale cuidado Cometimos un error Cometimos un error Lo pusimos antes Sin poner El protector El protector Del 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 Ok Miren Entonces yo voy a aprovechar Acá de una vez Y voy a poner Esta pieza Voy a poner Esta pieza Esta piecita Y está Como durita No 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 Se le entregó La El Más Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Voy a poner Este Se sale Se sale Se sale Se sale ¿Verdad? No sé Este El otro ¿Verdad? 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 Aquí me encontré Las pinzas A veces cuando Yo no lo puedo tener Con los dedos Que se me desliza Lo pongo Con las pinzas Y hago esto Miren Hago esto Lo tengo Y lo pongo No le puedo Volter Con confianza Ahí dentro Ahí dentro ¿Vieron? Ahora sí No tengo Esto por ahí Ahora sí Ponemos el La volví a barrar La volví a barrar Muchachos La volví a barrar ¿Por qué? Porque si pongo Ese Tornillito Antes No 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 Si entra Acá trae un tornillito Lo quitamos Lo quitamos y ahora sí nos entró ahora este tornillo que nos tiene aquí la carcasa apretamos mirenlo ahí nos quedó ahora sí subimos el sillón ahora sí lo subimos y buscamos la pestañita que tiene hasta ahora ahí ya ensambló bueno, ahí ya ensambló ahora sí ya nos va a dar la jugueltica miren nos va a dar la jugueltica que necesitamos ahí ves que vienen poquitos estas cositas se le quitan las tapitas y se apretan listo, ya lo tenemos acá ya casi listo aquí nos traen los tornillos que creo que estos tornillos nos van a causar problemas ¿por qué cree que nos van a causar problemas? ¿por qué? porque tienen una entrada distinta y ahora está como grande esto ¿qué nos ingeniamos ahí ustedes? ¿qué nos ingeniamos ahí ustedes? para encontrar para encontrar para encontrar en el próximo lo hicimos ahí listo que curioso Qué curioso, miren que el mío Este venía distinto Este Este es de la baranquilla Este es de la baranquilla Este venía distinto Bueno Aquí ya no nos hagamos malos Malos expertos Quiero que nos pasa a todos Y revisamos el manual Para qué tenemos el manual Revisamos el manual cuando de pronto no entendamos algo Bueno Lo tenemos aquí Necesitamos ensamblar esta cosita Esta parte de acá De los pantalones Ahí está Aquí están las pilas Eso Le decimos a los compañeros que nos tengan el espantada Buscamos Buscamos Luego ¿Cuál es lo que tiene que mostrar en los videos? El sufrimiento ¿Ah? No, es que es fácil Sí Es lo que es Lo que es ¿Quieres? ¿Qué? No, es que es Sí Ese Un poco doce Un poco doce bien apretados porque somos los que hacen toda la fuerza bien bien ah 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 bueno pues aquí vamos a a dar una pausita lo vamos a ensamblar y después seguimos con el resto bueno nos pudo nos tocó hacer otra maniobra bueno miren lo que me tocó hacer acá me tocó a costar el sillón hacia adelante y que hicimos pusimos los tornillos y los empezamos a apretar miren ok ok ya así ya nada nos complica tanto como al principio y ahí le vamos dando ya la presión que necesitamos tornillos como no tengo la llavecita le hago con unas pinzas 6 y entonces bien tocar a buscar la manera para poder trabajar así es todo Lo bonito, lo bonito, lo bonito Es que me gusta mostrar que Uno también puede hacer las cosas uno mismo Eso es lo que me gusta Eso es lo que me gusta mostrar Aquí voy a estar cortando un poquito Mientras que apretamos el tornillito Para que no se nos haga tan largo el tutorial Listo señores Ya nos quedó ahí Ahora nos queda el chistecito Del hidráulico Del espaldar Mírenlo Buscamos los tornillitos Ya lo pueden ver aquí Lo echamos un poquitico hacia atrás Aprovechamos que la serie está hacia adelante Buscamos el tornillito Y lo ensamblamos Lo ensamblamos Bueno Aquí está Mírenlo Es una de estas De este vienen dos Y una Esto parece como un cotonete Aquí está ¿Qué hacemos? Lo ponemos Ponemos el espaldado un poquito hacia atrás Ponemos el cosito Le damos Le damos la salidita Que necesitamos Y ponemos el cosito Mírenlo Lo ponemos de esta manera Ponemos de esta manera Y Doblamos Bueno Aquí está Y ahí ya nos queda Y ahí ya nos queda Y con esto Y con esto ya nos queda Este es el 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 Pistón del hidráulico Del hidráulico Del espaldar Mírenlo Ok Retocamos por acá lo que tengamos Y listo Ok Aquí hay una pequeña arandelita Lo que hacemos es Meter el tornillito Mira que está Duro Y ahí está Ponemos la La mariposita Ponemos la mariposita Yo no sé si es que yo soy muy cansón para los tutoriales o qué Pero yo nunca quedo conforme cuando Cuando no me explican bien las cosas No sé Para que sea Presentimiento mío Y que la gente Quiera hacer las cosas y enseñar Pero A veces no me gusta que no enseñen bien las cosas Ok Ahí quedó Ok miren Aquí nos trae unos tornillos Que son los del Los del estribo Ok Los quitamos Y ponemos el estribo Miren Aquí ya vamos al contrario Ya nos lo ponemos como venía Aquí ya vamos al contrario Ahí nos ensambló uno Y ensamblamos el otro Listo Ok Ok A ver si me presta las pinzitas Sepáralo Sepáralo lo que se vea todo eso Aquí se va viendo Este es el estribo Nos llamo estribo Porque se parece el estribo De los carros Cuando uno se va a montar A un vehículo Hormillamos Hormillamos Estos deben de quedar bien apretaditos De quedar bien 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 apretaditos Cosa que no nos va a causar ningún problema Cosa que no nos va a causar ningún problema Ya lo subimos Y acá la parte de atrás Trae donde vamos a ensamblar Lo que es el El cosito que nos falta Para que cuando acostemos Para que cuando acostemos La La Esta El espaldar Nos ensamble También Nos quede aquí bien Nos quede este Para que el pie Las piernas Del cliente Descansen Bueno Si se está viendo ahí bien Gustavo Grabe bien Si no, va por este lado Y graba Que se vea Que se vea Miren lo que hacemos nosotros Nos la ingeniamos para grabar Nos ponemos Ponernos ahí a editar los videos Esto es lo bonito de los videos Que se vean claritos Miren ahí quedó Ponemos la mariposita Es como el huequito La ponemos Con las pinzas Le doblamos un poquito Listo Ahí quedaron Ya no se sale Entonces Trae aquí Gustavo A ver que se vea La sella Pues cuando nosotros Utilizamos la palanquita Para acostarlo El va a salir Ven El va a salir Se va a entrar Y se va a entrar Bueno Ahora tenemos aquí Los cuatro tornillos De acá Miren Acá vienen Lo que son los tacones Los tacones del estribo Nos ponemos Esto es para que no No se sienten en el momento De bajarlos Y que queden a un nivel Perfecto Perfecto Eso es puro caucho Bueno Es bueno Miren Ven Ahora quitamos los tornillitos Están apretaditos Un poquito Conforme vinieron De fábrica Ok Bueno Este es más fácil Este me gusta más Que lo puedo manejar más Facilito Ok Estamos quitando ahí Los tornillitos Play Ya estábamos Ya estábamos Los tornillitos Ahora lo que vamos a hacer Es A ensamblarla Como es cauchito La debemos de meter Un poquitico A presión Ok Es Claro Un poquitico Ch元 Pues Perfecto Gracias. 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 Gracias.